Un predicador muy famoso que tenía también programas por las redes y por la televisión pero el hecho es que escandalizó la iglesia y sigue predicando, sigue por las redes, sigue hablando y sigue creyendo que Dios lo va a salvar o lo va a perdonar porque él le sirve a Dios o porque él hace milagros o porque Dios lo usa predicándole a multitudes pero está totalmente equivocado. Después que el Concilio Internacional pusieron comunicado diciendo que no puede seguir predicando Eugenio Macías en las redes sociales él, fiel a su estilo propio, hizo caso omiso y siguió predicando con sus contundentes mensajes. Satanás que el Señor lo reprenda, ha querido silenciar mi testimonio, ha querido silenciar lo que yo hablo, que predico el mensaje que Dios me ha dado cuantas veces pero no ha podido ¿sabe por qué? porque yo le he creído a Dios, yo le he creído a Dios. Sea humilde, acepte su disciplina, espere pasar ese proceso, si es vergonzoso, ah bueno claro que sí pero nadie te mandó a hacer lo que hiciste, tienes que cosechar lo sembrado. ¿Qué es lo que el diablo quiere? Que yo no predique. ¿Qué es lo que el diablo quiere? ¡Cállate Eugenio! ¡Cállate! ¡Silencio! ¡Cállate! ¡No hables tú, no puedes hablar ya! Mira el Señor te reprenda, yo voy a hablar y voy a seguir hablando porque el que me dice que me calle es Dios y antes que me calle Dios me lleva. Porque mientras yo esté vivo, yo voy a seguir hablando la palabra de Dios y voy a seguir diciendo que Dios sana, y voy a seguir diciendo que Dios libera a los endemoniados y voy a seguir diciendo que Dios prospera, y voy a seguir diciendo que si hay oportunidad con Cristo A mí nadie me va a venir a decir, no, 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 cállate, tú no puedes que el Señor reprenda al diablo Y por supuesto, justificándose y victimizándose, además pidiendo diezmas y ofrendas vía depósito Yape o Paypal Hermano, quisiera dejarle los números de teléfono que ustedes tienen ahí Mi número también, el 0 el más 593 o 00593 96 9499 No, es más 593 99 319 319 5 Ya, ese es el teléfono de usted, llámeme, quisiera saber dónde me están escuchando Quisiera saber el milagro que Dios se ha hecho Hermano, porque muchos me llaman para contarme el milagro que Dios se ha hecho Llámeme hermano, para yo desde aquí, también contar el testimonio que usted me está contando Amén Gloria al nombre de Jesús, para poder orar por usted, por su casa Si tiene alguna consejería pastoral, ahí están los números de teléfono Gloria a Dios, para que también usted, si usted está escuchando la palabra Y usted, hermano, es una persona fiel al Señor También tiene que saber que los cristianos pagamos ofrendas O sea, damos ofrendas, damos diezmas Y con eso usted puede ayudar a que esta transmisión pueda seguir llegando hasta sus hogares Amén Que el Señor les bendiga, Dios les guarde Oren mucho por mí, por mi casa y por mi familia hermano Que Dios les bendiga para poder seguir transmitiendo Lo necesitamos, acá en Estados Unidos necesitamos comprar una cámara Porque nos han prestado, ahorita tenemos una camarita que no es nueva, viejísima Que no sé hasta cuándo va a durar Y entonces todo lo que tenemos, lo tenemos así, agarrado con cubilo Pero que Dios nos ayude, amén Vamos a orar por las ofrendas Vamos a orar por su trabajo, por su negocio Que Dios los prospere, Dios los bendiga Los que están, y pueden hacer alguna ayuda a través de Paypal Puede hacerlo por Paypal o acá en Estados Unidos A través de CELET, puede hacerlo por CELET O si no, los que están allá en Ecuador Hermano, porque yo de acá a unos días voy a regresar a Ecuador El Ecuador puede hacerlo a través del Banco de Pichincha O el Banco de Guayaquil Gloria al Señor Hay situaciones que estamos pagando todavía Bueno hermano, yo no quiero dar detalles de todas esas cosas Quiero también suplicarles hermano, en el nombre del Señor Que los hermanos que quieran realmente una consejería matrimonial Usted puede llamarme en un horario específico Para poder coordinar, porque tenemos que hablar con el matrimonio Porque uno a veces quiere hablar de matrimonio uno solo Tiene que estar los dos Bueno, todas estas cosas hermano, estamos para servirle, amén Que Dios les bendiga Vamos a orar por la ofrenda Por el diezmo, para que Dios los bendiga ahí en su casa Y pueda usted ser prosperado también Usted, pastor, ¿y dónde voy a dar mi diezmo? Ahí usted puede contribuir Porque donde usted recibe la palabra Donde usted come la palabra Donde usted se alimenta de la palabra de Dios Ahí usted tiene que dar su diezmo y su ofrenda Usted se alimenta a través de estos medios Usted también da su diezmo y su ofrenda Y de esta manera contribuye para que la palabra de Dios pueda seguir avanzando Amén Y bueno, ha seguido predicando igual Ha seguido Pero aquí en el movimiento eso no funciona Aquí en el movimiento Y no es que no hayan pasado cosas Porque no estamos incólumes ante los ataques del diablo Puede que hayan pasado y ya han pasado Pero aquí no aceptamos ese tipo de desorden Y quien caiga en un pecado así Está fuera del ministerio Simplemente está fuera del ministerio Entonces, los líderes del concilio internacional No soportaron más esta rebeldía del disciplinado pastor Eugenio Macías Tal es así Como le manda un duro mensaje El presidente internacional del movimiento misionero mundial El reverendo José Soto El día domingo 18 de septiembre Desde la convención de Cusco, Perú Mensajes directos para Eugenio Macías Aquí hubo un gran oficial Que llegó a ocupar cargos de gran importancia Pero estando en un país lejano Fue sorprendido porque Dios hace las cosas Y como ya les dije, aquí han sucedido también Pero Dios no ha permitido que permanezcan Y cuando otro compañero fue a preguntarle por algo A su habitación del hotel y abrió él la puerta Pensando por cierto Que era otra persona y no ese compañero Que estaba también en esa actividad Y abre la puerta de par en par Y este compañero observa que hay una dama allá adentro Estaban los dos vestidos No había ningún problema en eso Pero como un oficial de la obra Va a permitir Que en su cuarto de hotel entre una mujer extraña Es inadmisible ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era el propósito de esa persona estar ahí? Obviamente hay muchas conjeturas que se pueden hacer Pero a este hombre por más oficial que fuera de esta obra Se le dijo Usted no puede seguir en estas posiciones de la obra Y debe entregar y someterse a su disciplina Yo no le voy a dar gusto al diablo Que me destruya Que levanta a todo el mundo hablando basura de que no es Y tampoco voy a permitir que me tape la boca Voy a seguir Hermano Peleando la batalla Voy a seguir predicando por las redes Voy a seguir orando por los enfermos Voy a seguir atendiendo las almas Y le dije Usted lo que es es un adultero mentiroso Un falso que destruye hogares Porque dentro del ministerio cristiano de esta obra Del movimiento misionero mundial No pueden haber adulteros Ni fornicarios Ni inmorales Así como suena No puede haber ninguno Porque no puede estar hermano Ahora si hay alguno escondido Bajo cuerdas Y tiene un testimonio torcido Y es un perverso Pues mi hermano Tarde o temprano Dios lo saca a la luz Y todos nosotros somos grandes amigos Nos conocemos hace décadas Pero nada de eso Nada de eso Va a influir Para tener que decirle a ese compañero Con mucho dolor o como sea Hermano Usted no puede seguir en el ministerio No puede Esa es la posición Del movimiento Misionero mundial Porque es la posición De la palabra De Dios El siervo de Dios Tiene que ser Dice la Biblia Claramente Irreprensible Y no me digas Que puede ser irreprensible Un sujeto Que haya estado Con otra mujer Que no es su esposa En romances con ella No puede ser Irreprensible Aunque cualquier fanático Seguidor Diga Que si Que si puede seguir La palabra de Dios dice No puede ser Porque no es Irreprensible Porque hay personas Que se dejan Llevar Por los sentimientos Por los sentimientos Simplemente Y siguió Y siguió No, no David no siguió Igual Nunca 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 Los siervos de Dios Los hombres de Dios Noé Se emborrachó Abraham Mintió Jacob Mintió su padre Jacob Suplantó Moisés Desobedeció David Adulteró Joná Resistió Pedro Se negó David cayó Ciertamente En forma Estruendosa Pero nunca Fue el mismo De ahí Para adelante Dios mismo Los sentenció Después de que Se arrepintió Y de verdad Se arrepintió Pero Dios Le dijo Ahora la espada No te No se apartara De tu casa Y empezaron A matarse Sus hijos Unos a otros Dígame Cual Profeta Tuvo problemas Morales Ninguno Porque los Profetas Eran hombres De Dios Llamados A ese Ministerio Y si se Sometían A los Principios Divinos Nadie Venga Decide Que soy Muy débil Y estaba En un momento De mucha Debilidad Y pobrecito Yo No hermano Dios nos ha Llamado A ser Fuertes En Dios Él nos ha Dicho No tienes Fuerza No te Preocupes Yo doy Fuerzas Al que No tiene Ningunas Diga El débil Fuertes Hoy Porque así Es que Trabaja Dios Con Nosotros O Dios Ha cambiado Dios No ha Cambiado Es el Mismo Ayer Hoy Y por Los Siglos Y no Cambiará Jamás Yo le He Dicho A muchos Que hemos Tenido Que Tratar En Estas Cosas Muéstreme Un Solo Pastor De Los Más De 10.000 Que deben Haber Dentro De Este Movimiento Uno Solo Muéstreme Que haya Caído En Adulterio O En Fornicación O En Algún Acto Inmoral Que haya Estado Romanceando Con Una Mujer Que No Es Su Esposa Muéstremelo Uno Solo Y Que Este Funcionando En El Ministerio Para Inmediatamente Tomar Cartas En El Asunto Y Sabe Que No No Hay Gracias A Dios No Hay Ni Uno Solo Que Este Funcionando Y Que Este En Esa Condición Luchas Tenemos Todos Pero Hay Que Pelear La Batalla De Eso Se Trata Esta Carne Vieja No Se Sujetará Nunca Y Va A Estar Siempre Jalando Jalando Y Jalando Hacia El Pecado A Los A Las Concupiscencias De La Carne Si Tú Sabes Eso Querido Compañero O Querido Hermano Que Has Creído En Cristo Entonces Fortalécete En Dios Constantemente Porque Dios Habla Y Dios Prepara Aquellos Que Le Sirven En Este Movimiento Porque Así Lo Dice La Palabra Tenemos Muy En Alto Los Postulados Del Ministerio Y Aquí Ninguno De Los Que Estamos Aquí Estamos Exentos De Ser Disciplinados Si Hemos Caído Pero Después De Que Se Rompe Ya No Se Puede Recuperar Se Dan Cuenta La Diferencia De Las Dos Vasijas Una Que Está Preparando El Alfarero No Ha Entrado Al Horno Para Su Fase Final Y Por Lo Tanto Es Recuperable Pero La Otra Ya Ha Pasado Todo El Proceso Y Está Hecha Está Pintada Está En Utilidad Se Rompen Pedazos Y Simplemente Lo Que Dios Dice Ya No Se Recupera Para Donde Hay Que Mandarla Es Para El Botadero Al Tofet Allá Donde Arde Un Fuego Quemando Basura Allá Hay Que Mandar Esa Vasija Quebrada Rota Que Que Ya No Tiene Retroceso Que Ya Terminó Como Una Vasija Hecha Pedazos Porque De Que Me Vale Hermanos Míos Si Yo Pisoteo La Sangre De Cristo Y El Testimonio De Este Ministerio De Que Me Vale Ser Amigo De Alguien De Nada De Nada Me Vale Hay Que Obedecer A Dios Y Hay Que Honrar Este Ministerio Y Ustedes Saben Que Si Un Pastor Y Hasta El Mundo Lo Sabe Anda Por Allí En Adulterio Quitándole La Mujer A Otros O Siéndole Infiel A La Propia Esposa Se Vuelve Una Persona Que Ya No Tiene La Reputación Que Necesita Ya No Puede Ninguno Normalmente Acepta A Un Adultero Para Que Le Dirija Su Vida Y Tal Vez Hasta Poner Su Confianza En Él En Relación A Su Propia Familia No Lo Hará Porque Tiene Desconfianza Si Alguno Anhela Obispado Pablo Timoteo Si Alguno Anhela Obispado Buena Obra Desea Excelente Dijo Pablo Pero Hay un Pero Es Necesario Que El Obispo Sea Irreprensible Marido De Una Sola Mujer Se Mete Dios Con Estas Cosas O No Se Mete Si Si Mete Hermano Si Se Mete Dios Se Mete Y Tiene Derecho A Meterse Porque Él Si Sabe Si Él Si Sabe Que Se Necesita Un Perfil Para Poder Ser Un Siervo De Dios Y Quien Deshonra Eso Problema De Él O De Ella Pero No Tendrá La Aprobación De Dios Porque Dios No Se Va A Devolver De Lo Que Él Ha Dicho Porque Usted Es Muy Bonito No 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 Dios Va A Mantener Su Palabra Hasta El Fin Pablo Dijo Y Si Yo O Un Ángel Del Cielo O Dijera O Anunciare Otro Evangelio Sea Maldito Él Se Incluye Si Vienes Con Otro Evangelio El Evangelio De Que Esto No Es Malo De Que Esto No Es Nada De Que Yo No Hice Nada De Que Esto No Es Pecado Etc Bueno Mi Hermano Lo Siento Ese Es Otro Evangelio No Es El Que Hemos Conocido El Que Está Claro En La Palabra De Dios Donde Dice Sin Santidad Nadie Verá Al Señor Así Que Nadie Me Venga Con Que Soy Muy débil Que Yo Piensa En Tu Ministerio Piensa En Tu Testimonio Piensa En Lo Que Puede Hacer El Diablo Cuando Le Gana La Partida A Un Guerrero De Dios Piensa En Los Demonios Riéndose Y Burlándose De Ti Para Cambiar Eso Por Un Momento De Placer Mi Hermano Mío Por Favor Por Favor Hermano No Podemos Cambiar Nuestros Diamantes Y Nuestras Fiebras Preciosas Por Chocolatitos Baratos Piensa En Lo Serio De Este Asunto Antes De Dar Un Mal Paso Porque El Diablo También Puede Tenderte Una Trampa Lo Que Quería Exaltar En Esta Noche Es Que El Ministerio De Esta Obra El Ministerio Cristiano En General Es Motivo De Gran Honra Y Dignidad Y Por Eso Hay Que Conservarlo Así Como Dios Nos Lo Ha Dado Y Así Será Hasta El Final Hermanos Aquí Se Respeta El Ministerio Cristiano Y Se Obedece Los Principios Que Dios Ha Establecido Para El Mismo No Es Un Invento Nuestro No Es Que Los Hermanos Allá Se Reunieron E Hicieron Unos Cuantos Acuerdos Y Estatutos Para Los Predicadores Del Movimiento No No Hermanos Es Biblia Es Biblia Bendito Sea El Señor Porque Me Indignó Según Él Por Predicar Dios Dios Iba A Pasar Por Alto Su Pecado Eso Creen Muchos Eso Creen Muchos Y No Es Así Que Aconsejo Yo A un Compañero Que Cae Que Fracasa Hermano Acepte Lo Que La Obra Dispone En Este Caso Para Usted Sea Humilde Acepte Su Disciplina Espere Pasar Ese Proceso Si Es Vergonzoso Así Como Le Escucharon No Le Importo Que Fuera Su Colega Ni Amigo Él No Se Casa Con Nadie Le Mandó Asentarse En La Banca O Caso Contrario Sería Echado Del Movimiento Misionero Mundial Hermano Lo Más Importante Para Predicar El Evangelio Es El Respaldo De Dios Si Nosotros No Tenemos Respaldo De Dios No Nos Podemos Poner A Predicar Gloria a Dios Sea En Altar Sea Donde Sea No Se Puede Predicar Por Tradición No Se Puede Predicar Por Costumbre Uno Tiene Que Saber Que Está Predicando Porque Tiene Respaldo De Dios Así Es Que Eugenio Macías Tendría Tendría Los Días Contados Si Sigue Con La Misma Actitud Pues El Concilio Solo Busca Que Pase Su Disciplina De Tres Años Y Luego Ver Que Pasará Pero Esa Tase De Decretos Ya Todos Conocemos Lo Que Va A Pasar Ya Que Eugenio Macías Es Un Líder Muy Radical Y Con Actitudes Altivas Con Tales Personas Ponerte A Discutir Dios Nos Libre Del Mal Si Usted Quiere Escuchar Un Hereje Yo No Lo Voy A Escuchar Alabado Sea Dios Yo Jamás Escucharía Un Hereje Si Es Una Persona Gloria a Dios Que Es Una Persona Violenta Viciosa Corrupta Y Separa Un Altar Como Muchos Separan En El Altar Descaradamente No O Sea Separan Y Predican Y Hablan Y Cualquiera Lo Pero Como Dice Nuestro Amado Pastor José Arturo Soto En Esta Obra De Movimiento Porque Es Una Obra Seria Y Es Una Obra De Dios Cualquiera No Se Puede Parar Un Altar Alabado sea el Señor De hecho Hermano Hablar De La Disciplina Nosotros Algunos No Les Gusta Y Algunos No Quieren Tocar Ese Tema Pero Cuando Uno Disciplina Es Porque Quiere Que En Iglesia Los Hermanos Anden Rectamente Así Es Ya La Escucharon La Guerra Santa Está Declarada Ya Sabremos La Respuesta De Eugenio Macías En Los Próximos Días Y Tú Qué Piensas Qué Opinas Déjanos Un Mensaje Para Publicar En El Próximo Video Para Seguir Recibiendo Más Videos Suscríbete A Mi Canal Haga Un Clique En La Campanita Y Déjanos Tu Comentario